Y vamos a hablar sobre este documento, este análisis que será presentado ante el Consejo General del INE y será discutido este miércoles con el consejero electoral Jaime Rivera, que nos acompaña en la línea telefónica. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal. Un gusto. Buenos días, estoy a tus órdenes. Gracias, un gusto escucharte. Oye, antes de entrar en la materia, en los riesgos que advierte el INE que podrían suceder o que hay con la implementación del plan B de la reforma electoral. ¿Algún comentario sobre lo que acaba de decir el presidente esta mañana? Por desgracia ha sido muy frecuente que el presidente profiera insultos y acusaciones sin ninguna prueba, sin ninguna base. Yo no responderé a eso, simplemente diré que no es la forma más apropiada con la que un presidente se debe dirigir ni a la ciudadanía, ni a un organismo del Estado como el Instituto Nacional Electoral, que es un organismo autónomo que cumple una función especializada de especial importancia para la reproducción de la democracia. Muy bien, Jaime. Y ahora respecto de estos peligros que ven para el proceso, ¿cómo, si los pudieras enumerar para nosotros también, para nosotros y pudiéramos hablar al respecto? De todos los cambios, perdón, Pascal, escucho una resonancia y probablemente se deban a mis audífonos. No sé, vamos a tratar, ¿escuchas un eco, digamos, de tu propia voz? Sí, un eco. Ah, ok, ok, sí, sí, y entiendo que es muy molesto hablar con esto, a ver si podemos corregirlo. Les pido en la producción que nos ayuden y enseguida entramos a hablar de este documento. Lo recibí ayer, tiene 12 páginas, es el resumen ejecutivo, dice en su presentación, este informe tiene como propósito ofrecer de manera ordenada y clara a las y los integrantes del Consejo General del INE, así como a la ciudadanía, a las implicaciones de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral que iniciaron su trámite legislativo el 6 de diciembre de 2022 y que la opinión pública ha conocido como Plan B de la Reforma Electoral. A partir de la experiencia técnica y operativa del INE, autoridad que por mandato constitucional tiene la encomienda de la organización de los procesos electorales y la participación ciudadana en el país, el informe ilustra las probables consecuencias sobre el derecho de la ciudadanía a votar en elecciones libres y auténticas que contempla la Carta Magna. Este documento se nutre en lo fundamental de los elementos de información proporcionados por las áreas ejecutivas y técnicas a nivel central, así como por los órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto Nacional Electoral. Creo que ya corregimos este problema. Jaime, entonces, por favor, si eres tan amable. Gracias, con mucho gusto y escucho perfectamente. Lo más grave de los cambios que propone el paquete de reformas en materia electoral que aprobó la Cámara de Diputados y la de Senadores, salvo una diferencia porque ha retardado un poco la consumación de todas estas reformas. Lo más grave, decía, es la desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales que se distribuyen en los 300 distritos electorales y que son la garantía y el medio por el cual el instituto tiene presencia territorial para la organización de las elecciones y para la expedición regular de credenciales para votar. Esto es lo más grave de todo, pero no es lo único. Desaparecer las juntas distritales equivale a que el INE pierda, primero, la mayor parte de su servicio profesional electoral, es decir, un cuerpo de funcionarios electorales seleccionados por concurso, evaluados continuamente, supervisados rigurosamente y sobre todo que son expertos y que además tienen compromiso con el INE y con los principios rectores de las elecciones y de la democracia sin ningún otro interés porque ese es su medio de vida y saben que lo pueden conservar solo cumpliendo todo rigurosamente con la ley. Eliminar esto significa también que el INE tuviera que echar mano de personas improvisadas temporales para que organizen las elecciones. Es como volver a 1988 y más atrás cuando para cada elección el gobierno, desde la Secretaría de Gobernación, reclutaba personas, funcionarios de gobierno o personas cercanas a funcionarios de gobierno o al partido oficial para que estos organizaran las elecciones. Ya sabemos que eso no podía garantizar la imparcialidad, tampoco la eficiencia y en varios casos, quizás muchos casos, las votaciones se alteraron. Esto es lo más grave de todo. Hay otras modificaciones que significan debilitar al INE, restarle facultades, restarle capacidades para llevarlas a cabo y que significa simplemente dejar al INE mutilado y virtualmente incapaz de cumplir con sus obligaciones. Es como cortarle los brazos con los que mantiene su presencia territorial para el trabajo de campo y los brazos ejecutores de todas las funciones electorales que son muy complejas. Le agradezco mucho al consejero electoral del INE, Jaime Rivera, que me haya esperado en la línea. Jaime, para que se entienda cabalmente, ¿qué es lo que hace una Junta Ejecutiva Distrital? ¿Cuáles son las funciones concretas que cumple? La primera es la expedición de las credenciales para votar mediante un proceso continuo de actualización del padrón, la actualización de las cartografías. Por otro lado, durante el proceso electoral, toda la Junta Distrital actúa para organizar las elecciones en un proceso muy largo y muy riguroso que consiste en... Primero, contratar junto con los consejos distritales, que estos son integrados por ciudadanos, reclutar a capacitadores electorales asistentes que a su vez visitan a millones de personas en su domicilio invitándolos a participar como funcionarios de casilla, los capacitan, les infunden los valores democráticos que deben cumplir en el manejo de las mesas directivas de casilla, que es las que reciben los votos ciudadanos, les garantizan su libertad y cuentan los votos escrupulosamente. Las juntas distritales hacen recorridos para ubicar los mejores lugares apropiados conforme a requisitos de ley de la ubicación de casillas, las instalan, les garantizan auxilio durante la jornada electoral y se encargan de coordinar los cómputos distritales. Las juntas distritales reciben todo el tiempo, no solo en proceso electoral, notificaciones por una gran variedad de quejas y solicitudes de partidos o de ciudadanos que deben ser procesadas mediante trabajo territorial y muchas veces se pueden quejar de alguien que se encuentra en un distrito remoto de Chihuahua y ahí tienen que acudir. Obviamente, la presencia de una junta distrital en todos los rincones del país, bueno, en 300 cabeceras distritales, les permite acudir a cualquier parte. Es decir, es la esencia de la organización de las elecciones y la garantía de un derecho a la identidad, que es la credencial para votar, que a su vez es una garantía de limpieza para las elecciones, se ponen en peligro. De hecho, se hace imposible cumplirlas con la calidad, la imparcialidad y la limpieza con las que se han estado haciendo. A ver, entonces, estas funciones que supongo tendrán que seguirse haciendo, ¿ya no las harán personas que se han especializado en el tema a lo largo de muchos años, sino personas que serán contratadas cada tres años para realizar estas funciones? Así es. De las juntas distritales que están integradas por cinco vocales, más tres puestos más, por lo menos, los auxiliares que son miembros también del servicio profesional electoral que es relativas al trabajo del padrón. De estas quedaría solamente un vocal operativo, uno solo. O sea, una sola persona haría todas estas cosas. Una sola persona haría, quedaría para hacer el trabajo permanente de más de diez. Y durante el proceso electoral, en un periodo más breve del que exista actualmente, se tendría que contar personas temporales que no son expertas. Y es no solo el que sean expertos, sino que son profesionales de carrera que tienen todo su interés en hacer las elecciones por el estatus que tiene dentro del INE. se tendría que reclutar a personas que no necesariamente serían confiables, que podrían tener otros intereses y que, como en el pasado, eran reclutados desde el gobierno con la promesa de después darles algún premio. Ahora, déjame hacer una pregunta que quizás sea algo o mucho ingenua. ¿Y no podrían contratarse, aunque sea temporalmente, a esas mismas personas que ya tienen esa experiencia? Ellos tienen una carrera profesional especializada que algunos de diez, veinte, treinta años son personas muy capaces y muy comprometidas con estos principios. Si se encuentran desempleados y si quieren aceptar otra función, no sé si se les pueda garantizar el mismo sueldo. Será muy incierto que todos estén disponibles para ello. Claro, porque muchos de ellos agarrarán otra chamba, ¿no? ¿Por necesidad? Pues sí, por supuesto. Y además, una vez cumplida su función y hacerla bien, como lo han hecho hasta ahora, serían despedidos otra vez. Es como tener en los hospitales todo el tiempo, todo el tiempo, personal temporal, o que solo los contraten cuando vaya a haber una cirugía. Pues sí, suena complicado y bueno, evidentemente se cruza por esto los derechos laborales de estas personas, ¿no? Así es, queriendo ahorrar dinero, que es muy mala idea ahorrar dinero en eso con personas improvisadas, se tendrían que despedir a más de 2.000 personas. Sí. Bueno, de las juntas locales y digitales. Nada más de las juntas. Hay que agregar cientos de funcionarios de las oficinas centrales a las que también quieren disminuir. Todo esto costaría la liquidación. Si yo supongo que ningún gobierno decente estaría dispuesto a violar los derechos laborales como para que a estas personas las despidan sin ninguna indemnización. Serían más de 3.000 millones de pesos los que tendrían que liquidarse. ¿Para qué? Para destruir un cuerpo de profesionales que ha sido formado a lo largo de tres décadas. Bueno, tengo que dejarlo ahí, Jaime, nada más si eres tan amable de comentarme a qué hora se discute esto en el Consejo General del INE hoy. A las 11 de la mañana comienza la sesión y se presentará un informe en el que se analiza el contenido de estos cambios, de los impactos que tendrían y además el carácter inconstitucional que tienen muchas, pero muchas de las modificaciones que se encuentran en esta iniciativa. De acuerdo. Jaime, te agradezco mucho el tiempo. El agradecido soy yo, Pascal. Gracias. Buenos días. Jaime Rivera, consejero electoral del INE.